Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará mi sufrir Y mi corazón volverá a ser para ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará mi sufrir Y mi corazón volverá a ser para ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón No volverá a pasar la misma situación No volverá a pasar la misma situación No volverá a pasar la misma situación Gracias.